En quince años seré treinta y dos. Viviré en Tampa. Seré un hombre basura. Mis unisos amigos serán los gatos. Mi amigo será un violinista profesional. Crecerá un afro. Se casará con Naya. Tendrá dos niños. Mis padres saldrán de Dallas y vivirán en Cerasota. Mi hermano no satisfará a mis padres y trabajará en McDonald's. Mi hermana sabrá cómo curar el cáncer. Mi perro no encajará en su jualla ya.